Fernando Rielo fue un gran humanista y enamorado de Cristo y de la vida. ¿Crees que lo conoces? Tienes que venir a ver la obra Trascendencia por el 50 aniversario de la UTPL en el Teatro Benjamín Carrión, el 30 de junio, 1 y 2 de julio, a las 19 horas. ¡Ahí nos vemos!